Hola, buen día amigos. Una vez más, sean bienvenidos al canal. Hoy nos dirigimos de Rivadeo en Galicia por la carretera N642 entrando al Principado de Asturias por Vegadeo, siguiendo por la carretera nacional N640 pasando por Castropool y llegando a ser antes muy cerca de Tapia de Casariego. El área recreativa de Vila Bella es una zona hermosa que da salida de Rivadeo. Constituye también el acceso a los clubes de remo y piragüismo, que se caracteriza por ser un paso peligroso, ya que la zona no es más que los restos de la antigua carretera que da acceso a Rivadeo. El club de remo de Rivadeo fue reabierto en 2015 por Mauricio Monteserrín, remero olímpico y actualmente entrenador en Rivadeo. Compagina su trabajo y el club de manera altruista y su gran amor al deporte. En la encenada de Vila Bella discurre junto a la carretera N642 la ruta de los Bolinos, que parte de la playa de Bloques siguiendo la cala de Vila Bella y continuando hasta los Bolinos de Mareas de las Haces. Para la zona es de gran importancia desde el punto de vista etnográfico y turístico. En una encenada de la Ría de Leo entre Vila Bella y Vergadeo se encuentran los restos de un Bolino de Mareas que fue construido en 1747 por la Casa de los Pardos de Don Leú y que dejó de funcionar en 1914. Se le denominó Molino de San Juan Bautista por haberse inaugurado un 24 de junio. La carretera nacional N642 es una vía de corto trazado, apenas de 50 kilómetros. Nace en la aldea de Porto de Vallo, en Rivadeo, Galicia, en el límite de Asturias y se conecta con la carretera nacional N640 cerca del pueblo de Vegadeo. El río Grande pertenece a la cuenca del río Eo, nace en los Montes de Trabada, en Galicia, cerca de la aldea de Fornea. Recorre los municipios de Lorenzana y desemboca en la Ría de Rivadeo por su margen izquierda. En la carretera nacional N642 existen varios miradores y depende de donde veas el río, toma varios nombres. En el lado asturiano la ría toma el nombre de río Eo, mientras que en el lado gallego la ría toma el nombre de ría de Rivadeo y es la única bajo administración gallega. La ría de Leo de Rivadeo es el estuario más extenso de Asturias y uno de los más importantes del norte de España por su riqueza ecológica. Es reserva de la biosfera, zona cepa y red natura 2000. Además, en sus orillas se conserva el último astillero de carpintería de ribera en Asturias y varios observatorios de aves. El puente histórico del príncipe Alfonso en Begadeo es conocido popularmente como Puerte de Porto. Une Asturias con Galicia sobre la ría de Leo. Fue ordenado construir por la reina Isabel II e inaugurado el 14 de agosto de 1863. Pegadeo es un consejo del Principado de Asturias en el norte de España, así como una parroquia y villa capital del mismo consejo homónimo, perteneciente a la comarca del Eo Navia. Cuenta con una población empadronada de 3.914 habitantes para 2021. El topónimo de Begadeo viene de la composición La Vega de Leo y fue tomado por el obispo Martínez Vigil en el siglo XIX para denominar el archiprestasco existente en la zona. En 1916, por petición municipal, se le cambió el nombre de Vega de Ribadeo por Vegadeo. La aldea de Vila Vedella pertenece a la parroquia de Ceares, consejo de Castropol. Se encuentra a 4.3 kilómetros de Castropol en la comarca del Eo Navia. Está a 38 metros sobre el nivel del mar. Castropol es uno de los consejos más bonitos de Asturias. Se sitúa en la parte nororiental del Principado frente a Galicia. Se extiende hacia el sur desde la ría de Leo hacia la Sierra de la Bobia y pertenece a la reserva de la biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón. La villa de Castropol, declarada bien de interés cultural el año 2004, se ubica en un promontorio sobresaliente en la ría de Leo, semejando la proa de un buque. Se llega por la carretera N642 o la N640, enlazando la autovía A8. Cuenta con 520 habitantes en 2022. La ría de Leo o de Ribadeo es una ría del norte de España que se encuentra en la costa Cantábrica, en los límites entre Galicia y el Principado de Asturias. Se forma en la desembocadura del río Eo. Tiene 10 kilómetros de longitud, una anchura prácticamente constante de 800 metros y 14 kilómetros cuadrados de extensión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!